Música Música Bueno amigos pues aquí seguimos en el obelisco Y la verdad que la estamos pasando Muy padre Ahora si que como le dije a Mauricio Esta noche es nuestra y vamos a A recorrer todo Campeche A pasarla bien Y aquí estamos con la maiza Lupita Farfán Que rico Que de verdad Fascinada de verles y gozarla Y ver como la quieren Como que cada persona Va con el paso y todo Cuanto tiempo lleva usted de maestra De maestra Ya llevo Puede decir Muchos, muchos años Más de 20 años Pero Aquí la tumba Es 5 años Empezó aquí en Campeche O usted vivió en otros lugares En pasión en otros lugares en las clases Y después ahora está aquí de regreso Yo estuve En la ciudad de Hidalgo Allí estuve como 20 años Y aquí pues tengo poco tiempo ¿Cómo fue que se viene a regreso a nuestra tierra otra vez? Porque mis papás son campechanos Entonces pues aquí estoy ¿Ok? Pero estoy muy contenta Muy contenta de estar aquí Con esta gente tan bonita Y bueno ¿Cómo fue que se planeó el realizar ejercicio aquí en el malecón? Sí Bueno Este es un programa de activación física Que imparte el Instituto del Deporte ¿Sí? Entonces Pues aquí estamos Aquí estamos Pues en la zumba Está muy bien Está muy bien Que estén impartiendo esto Porque mira Así No solamente porque Si la gente tiene O no tiene Para pagar las clases Sino porque Aparte el lugar Está lindísimo Es a la escalera libre Veo que tienes muchísima gente Que te sigue Y no solamente hoy Yo he pasado muchas tardes Hasta que yo me anime Es por segura Que aquí me vas a tener Ah pues ojalá Que aquí la tengamos Y muy pronto ¿No? Pues este espacio Es para toda la gente Toda la gente Desde bebés Chiquitos O sea Hombre, mujeres Hombre, mujeres No No O sea No De todas Hasta el que quiera Aquí estamos Claro A ver ¿Qué tipo de ejercicio Revisa usted? Porque veo que hay mujeres De diferentes edades Y bueno Pero todas siguen En el mismo ritmo No pasa nada Si tienes una cierta edad O esa O por la edad Va bajando El ritmo Usted va viendo Cómo hacen el ejercicio Les va diciendo Mire Cada quien De acuerdo A la intensidad Sí Unas Unas Lo hacen Muy Muy despacio Pero no importa O sea Escúchame los micros Cada quien Le echa La intensidad Que quiera ¿Sí? Pues la felicito De verdad La felicito Y de verdad Amigos Vengan Porque no saben El ejercicio Tan bueno Que es esto Y sobre todo Como yo les digo Pasan una tarde Deliciosa Haces amistades Bueno De verdad Que vean Vean acá atrás Cómo está Sigue la chorza Ahí Y bueno Seguro que después Van a tomar El cafecito Y así Los cumpleaños Los cumpleaños Y así es O sea Todos aquí Pues somos Un mismo equipo Y es un ambiente Muy bonito Aquí Sí veo que es muy familiar Así que aquí Les esperamos Maestra Muchísimas gracias Qué bueno Que está aquí Con nosotros En Campeche Y que Estas clases Se dan De lunes A domingo O cómo es Es de lunes A viernes De seis y media A ocho y media Todos los días Muchísimas gracias Y pues aquí Vamos a seguir Viniendo Para Así que Para que la gente De Campeche Goce Y sepa Que aquí Pueden venir A hacer ejercicio Cualquier mujer Cualquier caballero Y de cualquier edad Gracias ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Podemos sin sombreros De mi música Venea De Futurama Se apitan con el loco Coman las aigües De la grama ¡Eto viene a darse la cosa! ¡Te estoy poniendo a pasar! ¡Eto viene a darse la cosa! ¡Te estoy poniendo a pasar! ¡A nadie le llama! ¡Le dije campana! ¡A los frutales le dicen ¡Dios! ¡Le dije maja! ¡Eto soy yo! ¡Y por qué me ¡Era mi gente! ¡Te le gusta! ¡No me lo recibes! ¡A para la mañana! ¡Yo me lo sé! ¡A para la mañana! ¡Dájame tocarte la campana! ¡Yo no me lo sé! ¡Dájame tocarte la campana! ¡Colga la mañana! ¡Dájame tocarte la campana! ¡Colga la mañana! ¡Dájame tocarte la campana! ¡Colga la mañana! ¡Colga la mañana! ¡Te estoy poniendo a pasar! ¡Te estoy poniendo a pasar! Bueno, pues aquí tenemos a una amiga Que está de vacaciones Ella es de Veracruz Pero está aquí en Campeche Platícanos si te gustó esto El participar aquí Realizando ejercicio Con toda la gente de Campeche Sí, muy bonito todo Para activarse Estar en forma Sobre todo No por estética Por salud Es muy bonito hacer ejercicio Yo al menos Soy maestra de baile Y soy maestra de primaria Y aquí vienes además A pasar tus vacaciones Sí, nada más Vengo a pasar vacaciones Ahorita las vacaciones de verano Y bueno Y la señora Me sugería Que lo único que no le gusta De nuestro malecón Es el olor Es un olor Muy, muy desagradable Ojalá que Pues más adelante ¿Verdad? Este pequeño olor Sea más agradable Y sí se siente Muy fuerte Y yo creo que Es lo único Que molesta ¿No? Sí, yo he invitado Todos mis compañeros De Veracruz Y vienen Han venido a Campeche Y me dicen Campeche es precioso Y dicen Veracruz es bello Pero yo les digo Campeche es sobre de ellos Y arriba Veracruz Y arriba Campeche Muchísimas gracias Y bienvenida Y ojalá que Pues estos días Que va a estar acá La pase súper bien Y por qué no vamos a ver Porque sean por seguro Que sí voy a venir Después de estar viendo Lo lindo que se divierten Ustedes Y lo lindo que lo pasan Tengan por seguro Que aquí voy a estar Una tarde de estas Ok Con gusto Y un placer saludarme Buenas noches Bienvenida Gracias Y un placer saludarme Atención a la pizarra A los que ustedes le dicen A los que ustedes le dicen Yo le diré majana Es que no soy yo Igual Es a mi gente que le gusta No pide decir mala palabra Yo pide hacer mala palabra Y me tocate la campana Con la majana 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 Chello Foki Bueno yo puedo haber gozado Ver todas estas muñecas Porque la verdad Estar aquí El estar haciendo ejercicio Te ayuda muchísimo A sacarte todo ese estrés Que a veces uno trae Y sobre todo Pasar un rato contento Un rato a gusto Y hacerte de amigas Así que eso es todo un complejo Oye platícanos un poquito Hace cuánto tiempo Que tú haces ejercicio Porque estuve viéndote Y qué bárbara No bueno Buenas noches Yo apenas tengo un año Viviendo Ya mis compañeras Tienen cinco años Viviendo Así que ellas Son las maestras Son las expertas Pero nosotros apenas Estamos en nuestros pininos Pues la verdad Que todos lo hacen súper bien Ganas de estar De meterse Y poder hacer ejercicio Nomás que no podía yo Sudar mucho ahorita Porque tengo que seguir grabando Pero con ganas Me metía con ustedes Claro por supuesto Pero cuando gustas Aquí estamos Empezamos Bueno empieza la maestra De seis y media A ocho y media Aquí estamos todos los días ¿Qué alimentación tienen ustedes Para poder aguantar Todo este ritmo de baile? ¿Cuántas horas son? ¿Tres horas? Dos horas Son dos horas ¿Cómo se alimentan Para poder aguantar dos horas? Porque se ve fácil Pero no Bueno en lo particular Yo soy vegetariana Yo soy vegetariana Y bueno muchísima hidratación Ante todo Ante todo la hidratación Y comer Yo como a las dos Tres de la tarde Para poder a las seis y media Ya estar con el estómago Un poquito ya Con digestión Y ahorita ¿Qué cenas? Llegas a casa Te bañas Hay todo delicioso ¿Y qué cenas? Una manzana Y un yogur También amigas Cuando estamos Miren que bien está Miren ese cutis Que tiene la luz de hora Todo hidratadito Re bien Así que ya saben Pues vénganse todos A hacer ejercicio aquí De seis a ocho Si no llegas a las seis Puede llegar a las siete De todas maneras Puedes entrar O ya no te dan permiso No claro Aquí es un lugar público Y a la hora que llegue La gente se puede ir incorporando A donde vaya habiendo Un lugarcito Porque siempre está lleno Muchísimas gracias Los hombres Los hombres tienen que hacer ejercicio Y también es bueno Que el hombre También Este ¿Qué tipo de ejercicio es? Aerobics Este Zumba ¿Qué es? Es aerobics Es zumba Y de repente Un kingbox Ahí está Pues ya ven Tres cosas en una Y aparte Pasas una tarde deliciosa Muchísimas gracias Se que tú lo quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te buscas por aquí Me sale para allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Vas Con ver Por tu vuelta Martenito Te vas a arrepentir Y claro Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie a quien te consuele Así te la daste cuenta Que si te engañan duro Te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Llorarás y llorarás Y te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Llorarás Y te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Y se va a arrepentir Y te vas a arrepentir Gracias por ver el video.